La Comunidad de Madrid destinó 4,6 millones de euros para financiar la segunda convocatoria de subvenciones para el fomento de la inserción laboral de desempleados mediante programas experimentales de empleo a lo largo de 2008. Este importe, que permitirá financiar 20 proyectos de los que afectarán a 1.900 desempleados, se une a los 4.396.509 euros aprobados por el Gobierno regional el pasado 27 de diciembre de 2007 para este mismo proyecto, por lo que el gasto total en programas experimentales de empleo para este año asciende a casi 9 millones de euros según el Gobierno autonómico. Los programas experimentales de empleo combinan acciones de información, orientación, asesoramiento, formación y práctica laboral para incrementar las posibilidades de que las personas con más dificultades de acceso al mercado laboral encuentren un empleo.